Bueno, pues estamos de enhorabuena porque el gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo nos ha aceptado dos proyectos del Plan de Formación y Alternación en el Empleo que ya hemos dado la bienvenida a los alumnos y alumnas y que han comenzado estos días atrás. Estamos hablando de dos programas, uno relacionado a todo lo que es la certificación formativa en materia de jardinería y otro relacionado a todo lo que corresponde a productos fitosanitarios y todo lo que es la deshidratización, desinfección de todo lo que es las cucarachas, ratones, en el término municipal. A ese se llama el Combi 5. Y bueno, son dos proyectos que en los momentos que corren están enfocados a la garantía juvenil, en esta ocasión son para menores de 30 años y cada uno está compuesto por 15 alumnos y alumnas que se van a formar en lo que decíamos anteriormente y van a desarrollar durante nueve meses este proyecto de formación y que después se traduce también en una parte práctica. Subvenciones que suponen un importe de más de 550.000 euros donde el ayuntamiento apenas aporta 20.000 euros y que permite en estos momentos complicados a aquellos chicos y chicas que estaban en una situación de no formarse ni de trabajar pues abrirse una nueva oportunidad formativa y a la vez laboral en sus vidas y creo que en los momentos que corren es bastante interesante. Efectivamente, para buscar un puesto de trabajo hay que primero tener la formación por eso nosotros trabajamos en dos líneas, en el empleo y la empleabilidad la empleabilidad a través de la formación hemos puesto en marcha la escuela virtual de formación con más de 119 cursos tenemos activos los OPEAs en la Casa de la Juventud pues tenemos también el Barrios por Empleo en los calés debajo de la plaza también para orientar a todas aquellas personas que necesiten enfocarse y bueno, es continua la formación que desde el área de educación desde el área social y desde el área también de la juventud en parte se plantean desde este ayuntamiento hoy mismo teníamos un curso enfocado dentro del mes de la mujer dentro del mes de la mujer que por circunstancias en nivel 3 no hemos podido desarrollar pero que era homologado por la SCAN y bueno, eso es un poco la línea pero al final el PFAE tiene una potencia importante permitir que durante los próximos meses los chicos y chicas puedan certificarse su formación y puedan después orientarse al mercado laboral es interesante y hemos visto de otros PFAE de otras ocasiones que al final la empleabilidad es posible es decir, incorporarse al mercado, la reinserción laboral es posible es una realidad es una realidad, es sorprendente porque al final hemos visto que esos PFAE pues no van más allá van más allá de simplemente esos meses de formarse y de conseguir un sueldo a final de mes sino que se les abren a algunos las puertas de incorporarse al mercado laboral y es lo que realmente agrada que tengan sus frutos de que puedan desarrollarse y emprender y en otros casos pues hemos visto que después recuperar ese hábito de estudio de sacrificio de formación ha permitido que muchos de esos chicos y chicas que estaban ya pues habían decidido abandonar pues hayan abierto otras vías otros caminos y se han formado o se están formando en otras materias así que por lo menos esa parte también es muy interesante bueno pues un mensaje de optimismo de positividad pero también a la vez de prudencia estamos viviendo momentos complicados ya más de un año de esta dichosa pandemia pero corresponde seguir no bajar la guardia seguir en la lucha y seguir esforzándonos por intentar acabar con este virus que no sabemos donde se encuentra y con el cual tenemos que seguir combatiéndolo y un mensaje de optimismo también porque las cosas empiezan a caminar los recursos empiezan a funcionar seguimos buscando soluciones a la empleabilidad que es un problema que no resolvemos parcialmente con los PFAE pero que sigue siendo el primero en la lista de los victorieros y victorieras a la hora de la demanda y bueno seguir trabajando seguir luchando y esperando que este 2021 sea un año productivo un año de resultados y que tengamos la suerte de dejar atrás esta maldita tapa ¿no?